Vayamos jubilosos a el aletar de Dios, vayamos jubilosos a el aletar de Dios, al sagrado aletar nos guíe su verdad y su justicia a ofrecer el sacrificio que le da gloria infinita, vayamos jubilosos a el aletar de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Celebramos esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de Mari Gómez Sánchez Intención de la familia El tercer aniversario de Andrés Felipe Borges Mesa Intención de su madre y hermanas Y en el noveno aniversario de fallecimiento de Nelly Amparo Soto Gómez Intención de la familia Soto Tengan todos muy buenos días Nos alegra mucho poder estar aquí comenzando esta semana entregándole al Señor nuestra vida y nuestro corazón Como pueden ver, hemos vuelto ya al tradicional tiempo ordinario Ya hemos pasado el tiempo de la Navidad y el día de hoy estamos de nuevo comenzando este año pidiéndole al Señor que nos ayude en medio de nuestra espiritualidad cotidiana a encontrarnos con Él Por eso, antes de celebrar los Sagrados Misterios vamos a reconciliarnos con Dios y vamos a pedirle perdón por aquellos pecados que hemos cometido Tú que eres el camino que conduce al Padre Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que eres la vida que renueva el mundo Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Muéstrate propicio Señor a los deseos y plegarias de tu pueblo Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Comienzo de la Carta a los Hebreos En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos Es el reflejo de su gloria impronta de su ser Él sostiene el universo con su palabra poderosa y habiendo realizado la purificación de los pecados está sentado a la derecha de la majestad en las alturas Tanto más encumbrado sobre los ángeles cuanto más sublime es el nombre que ha heredado Pues a qué ángel dijo jamás Hijo mío eres tú yo te he engendrado hoy y en otro lugar yo seré para él un padre y él será para mí un hijo Asimismo cuando introduce en el mundo al primogénito dice Adórenlo todos los ángeles de Dios Palabra de Dios Adoren a Dios todos sus ángeles El Señor reina la tierra goza se alegran las islas innumerables justicia y derecho sostienen su trono Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria Adórenlo todos sus ángeles Porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra encumbrado sobre todos los dioses Adórenlo todos los ángeles Adórenlo todos los ángeles wow www.tnailus.com Dios doy QUE ESScm Y EN EL YA ESPERARÉ Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Después de que Juan fue entregado Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios Decía Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios Conviértase y crean en el Evangelio Pasando junto al mar de Galilea Vio a Simón y Andrés el hermano de Simón Echando las redes en el mar Pues eran pescadores Jesús les dijo Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron Un poco más adelante Vio a Santiago el de Cebedeo Y a su hermano Juan que estaba en la barca Restaurando las redes A continuación los llamó Dejaron a su padre Cebedeo en la barca Con los jornaleros Y se marcharon en pos de él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hemos iniciado El día de hoy El tiempo ordinario Nuevamente ha vuelto el verde a nuestras celebraciones Y tendremos ahora la lectura continuada de los evangelios Que nos ayudarán a cada uno de nosotros A poder adentrarnos un poco En el misterio de la vida de Jesús La celebración del día de ayer Podríamos decir que es una celebración como tipo bisagra Porque es más o menos como un intermedio En el fin de la Navidad Y en el comienzo del tiempo ordinario Por eso el día de hoy La palabra de Dios Trae para nosotros un texto Que tiene que marcar fuertemente Este año litúrgico Ahora este nuevo tiempo ordinario Que iniciamos Inicia La liturgia Entregándonos el llamado De los primeros discípulos de Jesús Aquellos cuatro pescadores Que dejando todo lo que tenían Que dejando sus redes Fueron capaces de entregarse al Señor Por eso Para este tiempo ordinario Que ahora comenzamos Tenemos que tener clara Una enseñanza Siempre lo principal Y lo fundamental En nuestra vida de fe Será El seguimiento de Jesús Nosotros nos hemos acostumbrado A seguir muchas cosas Por ejemplo Ahora en las redes sociales Se habla mucho De la palabra Seguir Si nosotros nos metemos Por ejemplo A estas aplicaciones de música Las listas de reproducción Uno le da Seguir O uno por ejemplo Se mete a otras aplicaciones Y hay algún artista famoso Una persona que no le gusta escuchar Uno le da Seguir Y nos estamos acostumbrando A que el seguimiento Se nos convierte en algo cotidiano Pero de cosas que quizás A nosotros No nos llevan verdaderamente A la plenitud Por eso El día de hoy Quisiera llamar la atención Sobre todo de ustedes Para que caigamos en cuenta De que es lo que estamos Siguiendo nosotros A veces seguimos personas Ideales Jefes Situaciones Que lo único que hacen Es conducirnos Hacia caminos Que no nos dan la felicidad Hoy es importante Que podamos hacernos Estamos conscientes De que es lo que estamos Siguiendo O a quien estamos Siguiendo Porque cuando nosotros Somos capaces de reconocer Que a quien seguimos Que a quien verdaderamente Nosotros nos entregamos Es el Señor Descubrimos entonces Que aunque hay que entregar La vida Aunque hay que darlo todo Aunque hay sacrificio Podremos obtener Una verdadera felicidad Porque quien sigue al Señor Encuentra plenitud En su obrar Por eso la invitación De este día de hoy Este inicio Del tiempo ordinario Es poder entender Cada uno de nosotros Esa capacidad Que tenemos Para a veces Imitar Aquellos que nos rodean O que tenemos cerca Por eso haciéndonos Conscientes de eso Tenemos que pensar Entonces Nosotros a quien Nos queremos aparecer Según Con quien nosotros Más pasemos tiempo Serán las personas A quien nosotros Nos parezcamos Por eso Si queremos Parecernos a Jesús Tenemos que pasar Tiempo con Él La invitación es A que este año Podamos construir Nuestra vida En el seguimiento A Jesús Podamos descubrir Que aún Encerrados En la calle O como sea Que nos podamos Encontrar Cada uno De nosotros Lo más importante Es que allí Donde nos encontremos En la seguridad De nuestra casa O en la libertad De las situaciones Externas Podamos siempre Estar buscando La presencia De Jesús Pidámosle pues A María Santísima Que nos enseñe A cada uno De nosotros La experiencia Del seguimiento Y que hoy Confiados Y sumidos A su misericordia Podamos continuar Este seguimiento Que nos invita A entregarlo todo Y a dejar todo Por Jesús Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por este Par Que nos Diste Fruto De la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Ora hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la Bancí Gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Dígnate Señor Aceptar la ofrenda De tu pueblo Que ella nos santifique Y nos alcance Lo que ahora Imploramos De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Damos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario De nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Que por amor Creaste al hombre Y aunque Condenado Justamente Con tu misericordia Lo redimiste Por Cristo Señor Nuestro Por él Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros Celestiales Celebran tu gloria Unidos en comunión A alegría Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 El Señor El cielo Y la tierra Es ángel Luz de ti Hosanna 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 Los ángeles Cantan Hosanna 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 Cantemos A Dios Santo Eres en verdad Padre Con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque Él mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El misterio De la fe Anunciamos Tu muerte Porque amamos Tu resurrección Ven Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que el nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe En la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro arzobispo Ricardo Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúna en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos juntos La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos debes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y con seno La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Oh Cordero de Dios Que te inmoraste Por nuestros pecados En piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Que te inmoraste Por nuestros pecados En piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Que te inmoraste Por nuestros pecados Danos la paz Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Yo he venido Para que tengan vida Y la tengan en abundancia Dice el Señor Señor Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, que en la arena he dejado mi marca junto a ti. Buscaré otro más. Oremos. Te suplicamos Dios Todopoderoso que consejas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en la Eucaristía. Esperamos que estén teniendo un buen día, que el Señor esté con cada uno de ustedes. Siempre saludamos de manera muy especial a todas las personas que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, de pronto con algún quebranto de salud y que de pronto tienen una necesidad especial, las colocamos aquí delante del altar del Señor. Por eso que este año, quizá los que ya están volviendo a su trabajo o los que todavía de pronto están en vacaciones, que podamos sentir la presencia del Señor que nos escucha, que nos acompaña, que quiere trabajar con cada uno de nosotros. Por eso consagremos nuestro corazón, nuestra vida a la Santísima Virgen María, pidiéndole a ella también que nos acompañe en todos los proyectos que tenemos para este año y en todas aquellas cosas que queremos entregarle hoy al Señor. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra a todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defenderme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría de Cristo pueden permanecer en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va.